Con recursos desechables de actividades marinas como redes, mallas y corchos, se confeccionaron estos trabajos de mujeres emprendedoras dotadas de manos talentosas que con una alta dosis de creatividad fueron capaces de mostrar una obra de gran calidad artística, muy a tono con el Mes del Mar. La muralista textil Janet Figueroa se mostró muy contenta de encabezar esta exposición en alianza con la minera Doña Inés de Coyahuasi y las mujeres que trabajan en la reparación de redes de pescar. La artista recordó que esta iniciativa surgió después de una reunión con el gerente de relaciones con la comunidad de la cuprífera, Luciano Malwe. De una conversación con Luciano el año pasado, en junio, que podíamos hacer algo importante para el 21 de mayo. Yo había partido haciendo unos murales con espineles de cordeles, entonces dije, ¿qué mejor que celebrar el 21 de mayo con alguna alianza, con alguna empresa de que tenga mujeres que también tejan? Hemos tenido otras muestras de este tipo de textilería, sin embargo, esta está dedicada exclusivamente al mar, al trabajo de las mujeres rederas, mujeres que son una tradición en Iquique, pero tal cual como se señalaba, una tradición que se está extinguiendo, que la quisimos rescatar junto a Janet y poder hacer arte a partir de este oficio. En tanto que la jornada inaugural contó con una nutrida asistencia de público a la exposición que valoró la creatividad y belleza de los murales textiles. Esta exposición es fantástico, es una creación, prácticamente es una labor de las mujeres que actualmente están demostrando el valor que ellas tienen, tanto en lo manual como prácticamente en lo emocional y en lo artístico. La verdad es que la presentación de la obra está bastante bonita, bien atractiva, porque la verdad es que nunca había visto el combinar el tema del tejido macramé con todo lo que son los recursos desechables que te quedan del mar. Entonces la verdad es que es bastante interesante, como profesora también como para poder incorporarlo dentro de las clases también es un punto interesante. Sin duda que, bueno, dentro de la presentación de Janet Giroga, la obra que más me gustó fue la que está ahí a la entrada, que es esta que aparece en el folleto, preciosa. La verdad es que al poder lucirla en la casa o en un lugar, en algún evento, se ve maravilloso. Mira, básicamente vemos una muy buena instalación, hecha muy creativamente, combinando elementos diversos y que dan cuenta de muchos elementos de la realidad regional y local. Las mallas, la actividad marina, y lo vemos al fondo, muy interesante ver a estas mujeres tejiendo, que nos recuerdan a la oreja chamaya, aquellas que tejían las redes en el auge de la industria pesquera en Iquique. Una puesta en escena muy valiosa, muy prolija. De esta manera se inauguró la exposición de murales textiles tejiendo redes de Janet Figueroa y las mujeres pescadoras, que muestra una combinación indisoluble de buen arte y artesanía que estarán en el Salón de Artes de Coyahuasi durante todo mayo.